Está abierto el periodo de inscripción de cédula. Inscriba su cédula así. En registradurías, embajadas y consulados del 11 de marzo de 2017 al 11 de enero de 2018. En puestos de votación del 23 al 29 de octubre de 2017, de lunes a domingo de 10 a.m. a 6 p.m. ¡Gracias!